Travel Ace Assistance Asistencia oficial de la Asociación Argentina de Tenis Arrancamos el segundo bloque del programa de hoy Volvemos a Viña y nos metemos de lleno en el ATP Mientras se disputa la quali allá en la cancha número 1 Acá en el PURC Central ya arrancó el cuadro central de dobles Pero vean, este central histórico donde ha sabido consagrarse Entre otros, el gran Fernando González Que ya se lo extraña acá en Chile Y ya está dando comienzo este ATP Ahí tenemos una dupla de Jimeno Traver y Robert Un francés y un español La gente aplave un muy buen punto En lo que es oficialmente el primer partido del ATP de Viña 2014 Bueno, vamos a dejar atrás lo que es el sector de canchas Del estadio central y nos vamos a ir para el sector donde se entrena Vamos a seguir recorriendo junto a vos acá en segundo salto Con esta credencial podemos acceder a la zona de jugadores, árbitros, organización y prensa ¿Qué tal jefe? ¿Todo bien? Todo bien Me alegro Acá es donde se van a hacer las conferencias de prensa ¿Me estás grabando? Te estoy grabando ahora ¿En serio? ¿Esto va a salir? Esto va a salir Solo lo único que quiero decirte es que hasta que no metas el segundo máster no paro Te voy a seguir todas las giras La verdad es que el año pasado nos clasificamos, pero hay que espabilar, Martín ¿Hay chance este año? Llevamos 90 puntos lo que lleva de año Los otros llevan 2.000 ¿Cuántos hay que sacar para entrar al máster? 3.500 Van a tener que ganar un par de torneos grandes Aquí, tenemos que ganar aquí No hay descanso para los que persiguen la gloria Marc López Acá vamos bajando esta escalera, llegamos al Players Lounge ¿Play, Station? ¿3 o 4? ¿Lista? La 3 La 3, malísimo No, no están muy atrasados ¿Sigue o doble paso? Sí ¿Contra? Contra a Lume Alú ¿Juan en contra los compañeros de la mano? Sí, es duro Duro pero bueno, en el tenis de toque Bueno, que tengan buen partido Ahora tenemos a Yardy ¿Está Bariú? Bariú ¿Me decís ok? Sí, perfecto Relácto en la sala de jugadores Tranquilo Muy tranquilo ¿Te gusta Sudamérica? Me encanta ¿Tú jueces en Europa y en Sudamérica? ¿Tú jueces? Perfecto ¿Tú jueces en Francia? ¿Tú jueces tenis de la mano? Sí ¿Quién es el líder? ¿Y cómo es estar en amor con un tenis de la mano? Es difícil, porque tenemos dos diferentes escaleras Así que... No es que vuelvas a Europa y ella está ahí esperando por ti No ¿Tú jueces en un torneo? Sí ¿Tú jueces en el torneo? Sí Sí, estoy entrenando en el torneo Verrückt 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 La verdad muy contentos porque realmente la respuesta de las chicas es grandiosa Y ni te digo la respuesta del público cuando las ven entrar en la cancha Y rememora los triunfos de todas estas grandes campeones argentinas Presentame las cuatro Aurela Sabatini Gisela Dulco, Pablo Ormechea y Mecha Paz Perfecto, gracias María Lu No, de nada Bueno, Pau, Noche de Mujeres y me imagino lo que debe significar para vos estar al lado de Gaby Sabatini, ¿no? Me invitaron a la noche de las campeonas, digo, pero yo todavía no, nada, digo Poder estar cerca de Gaby es un honor increíble Pensar lo que fue para el tenis de Argentina, el tenis femenino mundial también, ¿no? Lo que significó, lo que sigue significando Así que nada, muy contenta de poder estar acá Bueno, ¿te animás a agarrar la cámara? La cámara no es lo mío, vamos a intentar a ver qué sale Dale Bueno, acá estamos con Martín Haidtel, organizador torneo Martín, ¿qué significa para vos poder tener todas las jugadoras, cuántas mujeres esta noche? Está muy bueno, la verdad que esta Copa Claro tiene que ver un poco con toda la historia del tenis argentino Y aparte es como una fiesta para el tenis argentino Y a mí como anfitrión, digamos, me gusta que estén acá ¿Qué significa para vos estar acá esta noche? La verdad que es un gran honor y orgullo Y bueno, encontrarnos con amigos, la verdad que es muy contenta ¿Qué marcó Gaby del tenis femenino argentina? Me ha tocado ser par de ella y la verdad que me ha encantado ver cómo fue una jugadora única Y bueno, creo que con el tiempo ya sigue vigente Gaby por todo lo que ella es No tan solo fue como tenista, sino como persona Muchas gracias No, gracias a vos ¿Qué marcó Gaby del tenis argentino? ¿Qué marcó Gaby del tenis argentino? Y bueno, fue la gran referente nuestra Creo que todos, ¿no? Desde las chicas más grandes El Cuyo, vos, Paula Bueno, para todas, ¿no? Siempre la vimos y fue una gran referente, una gran jugadora Y sobre todo una gran persona Muchas gracias a vos Gracias Gracias Gaby, ¿qué significa para vos estar esta noche acá? Es una noche muy especial Primero porque estoy hablando con vos Estás haciendo la nota hasta el niño y el niño Es un placer reunirnos cada año Y siempre es lindo encontrarse con gente que me conoce toda la noche Y el reconocimiento del público para vos, ¿qué significa? Y es una de las cosas más lindas que me llevo del tenis El cariño que siento, que me da la gente Valoro por todos acá Todavía se siente bien Bueno, muchas gracias, que pasen las lindas noches Gracias, vamos Gracias, vamos Gracias, vamos